Puente del Santuario en Sayula, Jalisco, edificado con cantera y ladrillo, con arcos de medio punto con diseño de quilla o casco de barco para aminorar el golpe de la corriente, se encuentra ubicado al poniente de esta ciudad, no se tiene la fecha exacta de su construcción, primeramente se dice que por los años 1857 a 1883 inició su edificación y que fue pagada por Leonardo de la Fuente junto con Francisco Aguiarte quien realizó una colecta entre los vecinos de este lugar, sin embargo se dice que esto fue una reconstrucción ya que existe constancia de que en ese mismo lapso de tiempo este puente ya existía y que había sido destruido por la corriente del río. Aunado a ello, Francisco Tolentino quien gobernó Jalisco en los años 1883 a 1887 refiriéndose al mismo viaducto, expresó que se construyó un puente en Sayula, mencionándolo como Puente Madrigal, nombre que nunca trascendió, ya que es conocido como Puente del Santuario, aunque todo eso fue en el siglo XVIII, lo cierto es que no se sabe a ciencia cierta el año exacto de su construcción, cual habrá sido la fecha exacta de su construcción, lo desconocemos, lo que si sabemos y ojalá estén de acuerdo conmigo es que es una joya arquitectónica de Sayula, nos vemos en el próximo video, les saludó José Secundino Science. ¡Gracias!